Hola, soy Lava Smati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Eugene de la Croix y del liberalismo. Mirad, estoy quedando... De la Croix se murió con una religitis. Estas cosas nos parecen impensables después de los antibióticos. Bueno, he puesto Eugene de la Croix, 1798, 1863. Espero que me dé tiempo, porque desde que recobro la salud, no paro de hacer folio. Es una historia preciosa. Abordo al pintor de... Ya he hablado de él, pero lo abordo desde otra perspectiva. En realidad, es que estos grandes se pueden hablar desde mil perspectivas, porque todo lo que hacían, lo hacían bien. Y su propia vida, siendo un romántico, es tan interesante su vida como su obra. Porque tienen un punto aventurero, aunque él es introvertido, y más bien un punto melancólico. Bueno, voy a hablaros de él. Mira, de la Croix... Bueno, voy a decir una frasecilla, que la tengo que leer. Lo mismo que se dice tener oído para la música, los ojos han de tener capacidad para gozar la belleza de una pintura. El mérito de una pintura es producir una fiesta para la vista. Qué bonita la frase. Bueno, hoy he elegido una obra, que no la voy a poner, porque la otra vez que hablé de la Croix ya la puse en la tapadera, sí que la voy a poner en el blog, que es La libertad guiando al cuerpo, que en Francia se conoce como La barricada. Y, bueno, es muy famosa, es como una especie de Agustina Aragón, así con el pecho al aire. He de deciros, antes de empezar su vida, que esta obra, él en realidad era conservador. Si lo abordo desde una perspectiva de liberalismo, es porque el deserfrag, el deserfrag, el deserfrag... O sea, ya entramos en esta época. De alguna forma, el romanticismo es la consagración de esa nueva sociedad moderna, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, La libertad guiando al pueblo, o La barricada, es que él, que no era nada de Algarada, ni, ya os he dicho que era conservador y, en fin, muy introvertido, vivía solo por y para las cosas que hacía. Pues, de la noche a la mañana, en la revolución de 1830, pues le pilla entre medio y la ve y se emociona, aunque era súper conservador, como he dicho, un conservador educado, un poco violento. Y entonces le impacta tanto que decide hacer un cuadro de él. Y entonces tiene un hermano que es general y le escribe cartas, porque él escribe un diario durante toda su vida. Y gracias a él sabemos no solamente su vida y los detalles de su obra y tal, sino también las costumbres de la época. Y le dice a su hermano general, oye, mira, yo no puedo luchar por Francia, ni puedo coger un fusil, ni puedo luchar por la patria, pero sí que puedo hacer un cuadro donde le emocionó a la gente como por unos ideales eran capaces de morir, gente de todas las edades y condiciones. Bueno, vamos a empezar con el de la Ocrua, que es largo. Bueno, él es pintor y litógrafo. En esta época hay muchísimos boom de... Ya sabes que la litografía, la xilografía son el antecedente de la fotografía, aunque ya en esta época, en 1840 por ahí, ya está la fotografía por ahí dando vueltas. Pero bueno, es todavía minoritario. Y de hecho, los mismos fotógrafos hacen retoques de grabadora. Ya sabes que en el grabado usamos óleo, pero un poquito más denso que el que se utiliza en el... con un poquito menos de aceite. Bueno, algún día hablaré de eso. Bueno, pintor y litógrafo es muy admirado de Goya. Charles de la Croix es hijo de un ministro del directorio, que se llama... Tengo que leerlo... De Eugene es hijo de Charles de la Croix, ministro del directorio de Victoria Oven. Es una familia con mucho dinero. Ella es hija de familia muy prestigiosa de artistas. Son evanistas, pero a lo bestia. O sea, tienen industria, por decirlo de alguna forma. Ay, que estoy arriba como un pollo. Pertenece a una familia. Bueno, entonces, el de la Croix es el cuarto y último hijo. De la Croix no... 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 Le pasa como... Como Jericó. No encaja para nada dentro de lo que es el perfil bohemio, cutre, adicto... Yo qué sé... No encaja para nada. Eso es porque es de buena familia, tiene mucho dinero. Su familia, en fin, cuando se queda huérfano, tiene mansiones que lo tienen a él. En fin, él no tiene ningún problema. Es muy trabajador, ya lo veréis. Bueno, no encaja para nada en la vida del artista que conocemos así del bohemio. Es más bien un dandy. Porque además tiene una esmeradísima educación desde un inicio. Conoce idiomas, va a Inglaterra, etc. Y intelectualmente lee muchísimo, muchísimo. Es más, se rodea más de escritorio y de músico. Sabe tocar piano, etc. Se rodea más de este tipo de artistas que de los pintores de su época, pero los ve un poco cateto. Bueno, en 1805 fallece su padre. Se muda con su familia a la casa de la hermana, que es Henriette, que me parece que vive en París. Era un pueblo de Berninac. En 1806 lo matricula en el Liceo Imperial, donde hace estudios clásicos. Ya he dicho que es súper pijo. Bueno, en 1813 se va a vivir a Barlmont, como la obra de su primo. Es que Bataille es su primo. Él dice que volverá allí a lo largo de su vida porque es un sitio precioso con muchísimo encanto. Tiene Guam, o Rouen, no sé cómo se dice, Guam, cerca. Y entonces le fascina mucho, ¿cómo se dice, Rouen? Los vestigios medievales del Palacio de Justicia gótico. Porque tened en cuenta que él es romántico. Los románticos sienten verdadera fascinación con todo lo gótico, toda la arquitectura del medio, etc. En 1814 muere su madre. Entonces ella queda totalmente huérfano. Es una adolescente. Y entonces ya se va totalmente con su hermana Henriette. Y en 1815, por consejo de su tío, el niño es un dibujante maravilloso y ya desde pequeñito se le ve que quiere ser artista. Entonces su tío lo tienen protegido entre todas las familias. Su tío, Harry-François Resner, Riesner, no sé cómo se dice en francés, lo mete en el taller clásico de un pintor que se llama Ticolelo, que no lo sé, Pierre-Nassiste Guérin. Y bueno, ahí se encuentra con Jericó, que es también... Jericó tiene siete años mayor que él. Sabéis que Jericó muere con 32 años, que hace muchísimas obras. Y se hace tan íntimo, se hace tan íntimo que él posa como un náufrago en la balsa de la medusa. Y él dice que en su diario cuenta que él realmente donde aprende en el taller más que del maestro es de Jericó, que es el que realmente le da su formación. Pero bueno, se hacen íntimos. Y ambos se dan al Louvre, lo he dicho de otros pintores, que te podías poner como si dijéramos en una lista de futuros artistas. Y entonces te dejan todos los días entrar, me imagino que en España sería lo mismo, a copiar a los grandes. Cuando tiene... Bueno, accede habitualmente al Louvre y él admira muchísimo a Rubens, bueno, a los barrocos sobre todo, porque él tiene muchísima influencia en su pintura. El cuadro que os he dicho de la Revolución de 1830, el que llaman habitualmente la barricada, tiene una composición barroca, que ya sabéis, las composiciones barrocas son composiciones en diagonal. O sea, no hay nada inocente en los cuadros. A la hora de componer, o sea, no es como una foto, es que las fotos se componen también. Bueno, admira a Rubens, Velázquez, Rembrandt, Veronese, y duda entre seguir la tradición, el clasicismo, o anhela también buscar otras vías, que es lo que hace. Pero dice que esa duda, lo dice en su diario, que la llevará toda su vida. Pero es normal. Dudar, yo que sé, de sabio, como es raro. Bueno, por su cuenta, investiga a Goya, él hace, él le fascina muchísimo la xilografía de Goya, y él hace litografías. Sabéis que el hito es piedra. Las litografías son complicadísimas, yo lo he dicho un montón de veces, son complicadísimas, porque incluso haciéndolo bien, muchas veces te salen mal. Y bueno, confecciona grabados, serie de grabados de miroir. Miroir. Bueno, después tiene un, ¿cómo se dice?, acuarelista que se llama Bonington, y que le instruye, porque había la idea de que cuando se formaba un chico, para ser pintor, primero tenía que, que eso lo vemos en Van Gogh también, primero tenía que ser acuarellistas. Yo eso no lo acabo de entender, porque al fin de cuentas, la acuarela es dibujar con un pincel, bien vale, de acuerdo, pero los básicos de acuarela no se parecen ni por aproximación. a la pintura, y bien, de acuerdo, aprende a pintar con mancha, pero es un soporte totalmente distinto. Yo hago acuarelas todos los días, y muchas veces las hago monocromas, simplemente con luz y solas, un solo color, porque estoy en mitad del campo y no voy a llevar 50 colores, a lo mejor utilizo el color pardo, y entonces no acabo de entender por qué a los chicos se les daba esa formación de pintar con acuarela. Así que la pintura es pintura, es más pasta que la acuarela, en fin, bueno, da igual. Bueno, de la cuna del defensor de los maestros del barroco, él tiene una composición muy, muy barroca, y en especial, ya lo he dicho, de Rubén, de los venecianos y de los españoles. Así como la muy pujante, ya sabéis que en esta época está la pintura británica, que es una pintura pasajística, y, bueno, los británicos ya han tenido la revolución agrícola, en Francia ya han tenido un poquito más atrasadas, pero bueno, han tenido toda la revolución científica, por decirlo de alguna forma, por eso lo he bautizado con el nombre del liberalismo. Alemania está en pleno nacionalismo, y, bueno, la pintura británica, él es admirador de Richard Parker, Bonin, John Constable, lo tengo que leer porque todos no me lo sé en el costo, así que lo conozco bastante, de Thomas Gasborough y Thomas Lawrence, etcétera, porque hay bastante, si os digo todo, aquí nos da las 12 de la noche. Bueno, en 1919 tiene el primer encargo, que es la Virgen de las Mieses, que es de la iglesia de Osemon, Oremont, y entonces ahí hace un guiño a Rafael, muy grande. Es normal, acaba de terminar de estudiar, entonces tiene ciertas inseguridades, y entonces ya he dicho que Rafael de Sancio asiste a los salones literarios, ya he dicho que él es amigo de escritores y músicos, más que de artistas plásticos, quizás no Jericho, que es amigo, bueno, que se muere a los 32 años, y que de alguna forma son los dos románticos y él pasa a ser la figura, ¿no? Entonces es amigo de Stendhal, de Medimer, de Victor Hugo, de Dumas, de Baudelaire, y también prefiere estar con músicos, como he dicho, y es amigo también de Paganini, de Chopin, de Frank Liss, de George Sand, etcétera. Por primera vez hace un cuadro, es por un cuadro que supone una polémica horrorosa, la barca de Dante, porque él es muy buen lector, ya he dicho que tiene formación intelectual esmerada desde que es pequeñito, y si me veis por aquí canas, es que después del COVID me han salido canas, que para qué, ya me las quitaré, antes tenía canas por ahí, pero ahora tengo canas, me han salido canas por aquí, prefiero tener canas que haberle apalmado. Bueno, la barca de Dante y Virgilio, ya sabéis, la barca que va por la laguna Estigia y que va repartiendo las almas, pero su barca de la laguna Estigia con un carodonte es una barca erótica, por decirlo de alguna forma, se mezcla, no sé, ya sabéis que los románticos tienen un punto ahí que le atrae mucho lo macabro, en fin, está en el inferno de Dante, que retoma la Eneida, ya lo sabéis, ¿no? Él es muy admirador de los clásicos. Y también, ¿cómo se llama? Es amigo, habla inglés, de los poetas, ¿cómo se llama? Lord Byron, por eso hay cuadros que lo hace sobre la independencia de Grecia y es por las cosas que le cuenta Lord Byron que está allí luchando, que muere allí, de hecho. Bueno, La Batanza de Kio, aquí está ya la influencia de Lord Byron, en 1824, la pinta que es uno de los trágicos episodios de la liberación griega, como sabéis, y hay otra que es la de Sardá, se llama algo así, que es el tirano que antes de caer prisionero en Grecia pues se carga a la mujer de su área en las mata, a sus caballos y a sus perros, es precioso, además te vas a dar un hecho real, ¿eh? Es la lucha que tienen los griegos contra la dominación turca, están deseando independizarse, voy a deciros que los turcos son muy griegos en determinadas zonas, si vais por Estambul, que he ido un millón de veces, pues los barrios se llaman Karakói, o sea, tienen todos los nombres griegos y el talante turco es muy muy griego, ya sé que hay otras zonas que están pegadas a Siria, otras zonas que están pegadas a Georgia y tal, y tienen otros talantes, son como más rusos los del norte, pero los del sur son griegazos, de talante, forma de reír, extrovertido, en fin, ay, Dios mío la obra, bueno, yo qué sé, este romanticismo, a ellos le encantan los románticos las cosas desgarradas, pero sigue teniendo una especie de lucha entre el diseño y el color, ya sabéis, a los románticos les gusta una especie de héroes que son como muy atacados, es una duda que le acompaña toda la vida, en el Salón de 1827-1828 muestra otra vez la influencia de las cosas que le cuenta Lord Byron, ya sabéis que en la época Lord Byron, Shelley, Ely Keats, que son, los conozco muchísimo su poesía, la he tenido que leer en inglés, y es maravilloso, y leer poesía en inglés algunas veces complicado, bueno, pero no me arrepiento, es La muerte de Sardanápalo, que es donde está, ahí está el cruce de líneas barrocas, porque él es grandísimo admirador de los barrocos, con un tema lleno de vitalismo visto desde La salvaje, porque los románticos son muy salvajes, la autoinmolación de un caudillo que junta a sus mujeres, sus perros y sus caballos, bueno, es preciosa la historia, me he hecho 125 marchas a Inglaterra, porque ya lo he dicho que él siente fascinación con los paisajistas británicos, y es muy amigo de John Constable, después investiga los colores, analizando los efectos que provocan, no es el primero ni el último, tampoco, él investiga a Bateau, tengo que decirlo, porque Bateau lo tienen así pisoteado, ya sabéis lo que pasa en todas las naciones, como les dé por poner a uno o tenerle manía como el que le decía ayer, aunque sea un artista maravilloso, después tiene que ser 50 años, 100 años después que digan, no, mira, era increíble, pero en su época nacen pobres y mueren pobres. Bueno, él, de alguna forma, ya os dije que los impresionistas que captan el instante hacen la sombra con los complementarios, por ejemplo, él cuenta en su diario y lo hace de forma intuitiva y se adelanta bastante a los impresionistas. Él dice que, por ejemplo, si tiene una cosa rumbrosa amarilla, le hace el complementario lila, ya sabéis que todos los colores tienen unos complementarios. Entonces, la pintura no funciona exactamente como la fotografía, sino tiene otro mecanismo, por decirlo de alguna forma. Bueno, primero en fijarse en la pintura de Jean-Antoine Bateau, que lo he dicho, que como era de pintura galante, a Bateau le tenían una manía que no lo podían ver porque la pintura galante les parecía una tontería. Bueno, la muerte de Sardanapalo hecha en 1827 genera una grandísima polémica. El cuadro es vendido a M. Wilson en Inglaterra, que lo pone en su cuadro Brie, pero después, cuando muerde de las cruas lo compra y lo colocan en un castillo. ¡Uy! Lo tiene colocado en un castillo, tiene que hacer una restauración tremenda. Lo compra en el Estado francés y lo colocan en el Louvre. Tienen que hacer una restauración porque estaba muy degradado. en 1830 provoca un total cambio en su forma de ver las cosas. ¡Ay! Me pico una pierna en su pintura porque hay acontecimientos que cambian las cosas. En primer lugar, porque es testigo, como he dicho, en 1830, es testigo directo de la revolución y se queda fascinado y él no era nada revolucionario, era súper conservador y hace el cuadro que he dicho de las barricadas y después también, bueno, eso trae la restauración borbónica, ya sabéis, de la monarquía de Julio de Luis Felipe Orléans, que después se la cargan también, o sea, es el que canceló al de ayer que os conté. Pero bueno, es que después le encargan, esa restauración se llama Justo Medio en Francia, le encargan, en 1832, hace un viaje a África durante seis meses después en España. Él de niño ha estado en España varias veces y bueno, está en Marruecos y Argelia, le fascina y se trae cien dibujos que luego los convierte en cuadros y hace un cuaderno de campo regatando lo que hacen cada día, qué es lo que ven, qué es lo que le gusta, qué es lo que... Y bueno, de ahí quizás, mira, las mujeres que hacen el harén quizás sea de los cuadros más importantes del siglo XIX, que digo yo, de toda la historia en Argel, hace unos cuadros preciosísimos. Bueno, y para él es una experiencia inolvidable porque dice que viaja el sol, viaja la luz, que todo en Marruecos, todo le parece, tan a él le parece una preciosidad, la verdad es que Estánjera es muy bonito y he estado también varias veces, tiene una playa y el ambiente que hay en Estánjera después se volvió muy cosmopolita. Bueno, pasa medio año como he dicho y bueno, todo lo que es la atmósfera, el paisaje, la gente, la sensualidad, todo el misterio y bueno, es que Luis Felipe de Orleán manda a una delegación a Marruecos para controlar a Abdelrahman al-Gishan y le encarga al conde Char Edgar, tengo que leerlo, Mornai, antiguo gentilhombre de la corte de Carlos X que vaya allí. Entonces, él tiene un amante que se llama Mademoiselle Mars y ella, como le han dado la legión de honor porque ha hecho lo de la barricada, él ya tiene mucho prestigio en Francia y entonces le dice a este, ¿por qué no invitamos de la Croix? Entonces le dice, mira, te vamos a pagar el viaje pero nada más, el resto te lo tienes que pagar tú y el otro le dice, bueno, sin problema, el otro que tiene dinero de familia y bueno, él dice que Marruecos le parece un paraíso, una preciosidad y bueno, el trayecto que hace, se tienen que ir a Toulon, sale de ahí la fragata, la Perle y se va a Tanger y bueno, a las 3 de la mañana después de la celebración de San Silvestre y llega allí el 11 de enero y entonces le escribe a los amigos con unas cartas emocionadas totalmente de lo que es su viaje al norte de África y bueno, allí ve, bueno, cantidades, tigres, bueno, tiene acceso, bueno, participa en fiestas, él hace después un cuadro que es sobre una boda de judío, en Seferdí, creo que, no sé si en Tanger o en Fez, no sé, él visita las ciudades, es que en Fez hay muchísimos judíos, esas calles azules, Tanger, Fez, Mesnes, Orán, Argel, visita todas esas ciudades y se está a tiempo en ellas y queda fascinado, yo he dicho, con Tanger, y bueno, y España dice que, España es como le recuerda a los griegos y los romanos, que es como si estuviera las culturas clásicas allí, y bueno, Argel tiene acceso a una, de forma secreta, a un harén y toma apuntes y estos dibujos van a Francia, en su vuelta a Francia, en 1834, dice, mujeres de Argel en sus habitaciones, y es un dibujo, es un dibujo, una pintura que pasa a la historia, como he dicho, la mejor del siglo XIX, de las mejores y quizás de toda la historia del arte, sus cuadernos le valen para realizar el lienzo, y está la ceremonia anuncial judía, eso lo tengo que leer en Marruecos, en 1836, Muley Abderramán, sultán de Marruecos, saliendo de su palacio, de Mekner, rodeado de su guardia, en 1845, otro cuadro hermosísimo que lo pondrá en el blog, los convulsionarios de Otenger, en 1837, en 1838, bueno, le encantan los caballos que ve allí, la casa del león, en 1855, o de Aliska, en 1857, la naturaleza de los animales de África del Norte le capta también la imaginación y hace estudios de anatomía, por ejemplo, hace un cuadro que se llama Árabe enseñando su caballo, sabéis que los caballos árabes, andaluces también, los cartujanos son los mejores caballos del mundo y los árabes son unos jinetes maravillosos, a nosotros nos lo dejaron esos caballos, o la pelea de caballos en una cuadra de 1860, visita el zoo privado con el escultor Antoine Louis Inbarry, y el 5 de julio vuelve a Toulon con 100 dibujos que se conservan en el Museo del Louvre y en el Conde de Chantilly, no se conservan todos, se conservan solo unos cuatro, unos dos cuatro. En 1893-1995 publica en París Nota y Reflexión en estos diarios, bueno, sirven para ver toda la trayectoria y para conocer las costumbres de la época y ya he dicho que las barricadas le dan la legión de honor, de honor, que en realidad se llama La Libertad Guiando al Pueblo, pero todo el mundo le llama la barricada, la hizo en 1830. Y bueno, le hacen encargos oficiales como el Palacio del Soemburgo, la Galería del Louvre y tal, y termina la San Sulpís y he de deciros que estaba haciendo una San Sulpís que había empezado en 1849. Dejen acabado los cuadros para el banquero Hartman, que era un encargo magno porque tiene una laringitis y bueno, cada vez se siente peor, cada vez se siente peor hasta que se muere y mora con su afil ayudante y gêna el guillo, el guillo, algo así, en francés. Bueno, tate solo, espero que os haya gustado.